En las mezclas, DJ Ismael El DJ que habla con las manos Ahora si, todo el mundo ahorita en quien fueste ¡Que viva la fiesta! Ok Y una vez más Carlos, Botero, Botero, Rey Y Lester Blanco, Tomasita ¡Sacúdelo! ¡Eso, mami! ¡Ay, qué rico! En esta fiesta todos se descarren que el marco de su vacío Y que saca un paso, mami Que le salga del corazón Para que sienta la sensación Que te acompañe la producción Te llevo a mi casa sin condición Y que sea de banjo Tienes permiso para vacilar No tengas miedo para bailar La fiesta se hizo para sudar Movente pa'lante, también pa' atrás Arranca, mami, con la canción Será siempre sin relación Y sigue rica como un bombón Tu cuerpo bailando es una explosión Ok Y ahora vacila, vacila Y gózalo Si te pasas de trago es un vacilón Te besas conmigo es un vacilón Te llevo a la casa es un vacilón Todos se van, es un vacilón Muévelo, siéntelo Bájalo, súbelo Gózalo, préndelo Que todo es un vacilón 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 Muévelo, 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 siéntelo, bájalo, súbelo, dalo, préndelo, que todo hace un vacilón Carlos, motera, y le está hermando mamacita Hey, sacúdelo, ok, y ahora vacila, vacila, al compás de los infanes Eso, vámonos, hey Eso, mami ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? En esta fiesta todo se afecta, lo que tú hagas es un vacilón Así que saca tu paso, mami, y que te salga del corazón Para que sienta la sensación, yo te acompaño en la solución Te llevo a mi casa sin condición, y que sea de vacilón Tienes permiso pa' vacilar, no tengas miedo para bailar La pinta se hizo para sudar, movente pa'lante, también pa'l atrás Arranca, mami, con la canción, con la canción Eres sin relación, ella es rica como un bombón, tu cuerpo bailando es una explosión Ok, y ahora vacila, 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 y gózalo Si te pasas de trago es un vacilón, te besas conmigo es un vacilón Te llevo a la casa es un vacilón, todos se van es un vacilón Muévelo, siéntelo, bájalo, súbelo, gózalo, préndelo Que todo es un vacilón Bueno amigos Y nos despedimos Y nos despedimos Esto fue Carlos Y Lester Blandón Masita Sacúdelo